Es tiempo de presentar moda y tendencias en Simplemente Corrientes. Como todas las semanas, Mabel Bernardes, desde Rafinata, presenta lo que se usa este invierno y lo hace desde su showroom de 25 de mayo de 2011, con propuestas como esta, de saco capa de bucle de lana en el siempre tan combinable negro, que se presenta con calza de mille y de alto tono y remerón de lurex que se realza con el accesorio de moda. En imágenes, Antonella Aguirre Risse, luciendo un tapado de eco piel con capucha, ideal para estos días de invierno. Lleva debajo una calza con estampas de reptil y polerón vanlon de mangas Oxford con detalles de perlas. ¿Qué le parece este sacón 7 octavos de símil piel de oveja, en un lindo matiz de beige? La calza lleva el sello de Mi Lady y viene hasta el talle 60. Se armó el outfit con el suéter vanlon en tonalidad verde oliva, un básico que se dispone también en otros colores y que en esta oportunidad se ajorna con el pañuelo. En la última pasada le mostramos una composición de blancos y negros, calza a cuadros, chaqueta corta con detalles de charreteras de metal plateado y suéter vanlon. Le contamos que todos los días reciben tarjetas de crédito con ahora 3, 6 y 12 cuotas. De contado efectivo tienen 20% de descuento y sin nombre a este programa la bonificación es del 25%. Aprovechamos la ocasión y adelantamos saludo de cumpleaños a la responsable de este espacio de moda, la señora Mabel Bernardes, que el miércoles 24 estará de festejos. 25 de mayo de 2011, Rafinata, una cita obligada de moda y tendencia.